¿Qué es un beso? Un beso es una promesa sin voz Que se da sin pensar Es la espada que ablanda el corazón de roca Y el efecto que provoca el sentimiento de amar Es el consuelo para el anciano Y en un niño La ternura que se derrite hasta llegar al corazón Es un abrazo para el que sufre Hasta casi perder la razón Es tan fuerte como las olas en la mar Y tan suave como un susurrar de abejas Tan ligero como un suspiro Cuando escucho un pajarillo cantar ¿Qué es un beso? Diría yo que es la unión del hombre Y del que creó el universo Que a veces se da con pasión Se da con ternura O se da de travieso Hasta cuenta la vieja historia Que alguna vez se dio por traición Es algo difícil de explicar Pero sé que el trovador no se atrevería a cantar Sin antes haber sentido un beso que le dieron a la mar ¿Qué, qué es un beso? Me vuelves a preguntar De lo más bonito que tengo Y que te quiero regalar ¿Qué, qué es un beso?